No, yo ayer también estaba así. ¿A vos también? Sí, haciendo cuenta, pagando la tarjeta. Yo tengo contador todo, pero tengo un amigo... No, 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 ni me digas. Me quedé sin un peso. Yo también. Yo también, los tres. Pero qué, pues, no, pero ni nos hablamos. Yo tengo la cuenta en cero, ¿eh? Yo también, está caliente roja. Mira, me trataría de sacar al aire a Walter Monardo, que es mi amigo, mi amigo. ¿Viste que me agancharon del brazo por la calle, cabildo? Ese mi amigo, Walter, que viene a la nochecita, tipo ocho. Nos sentamos ahí, tomamos un café de la esquina. Yo te muestro la vida. Y me hizo, pero esperen, hice todas las cuentas. Y recién a la mañana, porque después de ver los noticieros, lo llamo, digo, cuando te despiertas, estaba despierto. Le digo, quedó algo más por pagar, porque no me quedó un peso. Esto es todo lo que tengo en mi cuenta. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Dos mil cuatrocientos pesos. ¿Querés ver la mía? Miren la mía. Yo no te muestro la mía. Miren la mía. ¿Se ve? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo no la veo. Cero. Cero. ¡Ay! Como yo. Cero. Lo peor de todo cuando hay una coma. No, no, es deprimente. Cero coma cincuenta y cuatro. Yo tengo cero. Pero ahora me río, pero ayer, digo, tengo cinco laburos. Digo, ¿cuándo voy a...? Es imposible pensar en acceder a algo. Si cada vez nuestros sueldos valen menos. Chicos, mil pesos un dólar. Quiere decir que si yo quiero comerme un pancho y una coca en la calle, en Nueva York, sale cuatro mil pesos. Cinco mil pesos me sale una coca y un pancho. Bueno, no voy a viajar a Nueva York, me quedo acá en este país que amo y que todo va a salir adelante. Vamos a seguir, a ver. Bueno, no nos bajonemos, por favor. Basta de hablar de cuentas. Mirabas las cuentas. Es que vi las cuentas, me acordé de ayer. Todo, las cuentas, todo. ¿Quién muestra sus cuentas bancarias al aire? Acá ni te programas. Muy bien, porque la gente cree que somos millonarios. No, señora. ¿Qué vamos a hacer millonarios? No, mejor que son cinis. Ahí está, pero mi amor, qué buen mozote. No, 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 no.